Un año hace que se estrenó exactamente, días más, días menos, la telenovela y 11 días después se hubo que parar por la pandemia y por la cuarentena, por la inmunización social, lo que hacía completamente imposible seguir grabando. Fueron 11 capítulos que gracias a Dios fueron exitosos, nos fue muy bien y luego, bueno, no voy a repetir todo, pero tuvimos que parar y, pero como dije siempre, no podíamos quedarnos de brazos cruzados, tuvimos que adaptarnos. Este ha sido un año muy difícil para todos. Nos hemos enfrentado a nuestros peores miedos, pero también hemos sabido sacar lo mejor de nosotros por el bienestar de nuestras familias. Cuando suspendieron las grabaciones de dos hermanas por la emergencia sanitaria, también se nos paralizó el corazón. Nuestros planes y sueños cambiaron de un momento a otro, pero nos dimos cuenta que siempre frente a una caída debemos levantarnos. Y que mientras haya vida, hay esperanza y la vida nos está dando una nueva oportunidad. Por eso ha llegado el momento de volver. Con todos los cuidados y protocolos necesarios nos reencontraremos para seguir emocionándote y vivir juntos esta gran historia. Hoy todo el Perú se ha convertido en una gran familia de millones de personas. Millones de personas que no perderemos la fe nunca. Sigan cuidándose mucho y recuerden siempre que lo más valioso es permanecer unidos. Nos vemos pronto este primero de marzo a las 9 y 30 de la noche con dos hermanas. La nueva telenovela Dos hermanas de Belbario Producciones para América Televisión vuelve a sus pantallas desde el lunes 1 de marzo a las 9 y 30 de la noche. Es protagonizada por las guapísimas Melissa Paredes y Mayela Yogyakia tratando la historia de dos niñas separadas en su infancia en contra de su voluntad, proponiéndose la hermana mayor a encontrarla a cualquier precio. Hablaron en exclusiva con Escape Cultural para darnos sus expectativas ante el retorno tras un año a causa de la pandemia. Melissa, la producción se paralizó un año por el tema de la pandemia. ¿Qué expectativas tiene al retornar a las grabaciones y qué espera de su personaje para Dos hermanas? Expectativas respecto a la novela, bueno, y esperando siempre sobre todo que sea el ladrado de todas las personas. Yo creo que la espera muchísimo. Es una novela que se está esperando muchísimo, que desde que Hugo la para siempre nos preguntaba cuándo vuelve. Y es bonito tener a ese público, ¿no? Que espere el producto que estás haciendo, que espere una novela que la estamos haciendo con mucho amor. Definitivamente yo creo que les va a encantar, les va a fascinar. Tengo las mejores expectativas en cuanto a la novela. Sé que muchos de sus casas la están esperando con ansias, quieren saber absolutamente todo. Entonces me preguntan muchísimo, aparte que ya saben que se estrena el primero, me preguntan siempre por dónde va la novela, ¿no? ¿Qué va a pasar con las hermanas? Definitivamente es algo que la gente sí está esperando y es bonito que lo esperen así con tantas ansias como nosotros en realidad. Mayela y Caciones tienen en cuenta los nuevos protocolos Hay que seguir y qué espera de su personaje. Todo el año pasado, cada mes nos preguntaban por redes, ¿cuándo va a volver? ¿cuándo va a volver? Y por fin ya regresamos y cada capítulo va a tener un giro inesperado. Se van a enganchar, los personajes están riquísimos, cada una tiene su historia muy potente. Así que creo que cada persona se va a identificar con cada uno de ellos. Y qué pasará con estas hermanitas al final, ¿no? Porque ya se encontraron en las oficinas de... Oye, estúpida, ¿no te das cuenta por dónde caminas? ¡Oye! Tú acabas de chocar conmigo. ¿Perdón? Ay, encima esta chula bruta acaba de rajar mi pantalla. Perdón, ¿cómo me dijiste? Muévete, ¿quieres? Oye, ¿qué te crees, ah? ¿Que tú y yo no somos iguales? Tú y yo no somos iguales. ¿Acaso no sabes quién soy? Ahí nos quedamos. ¿Qué pasará? La productora Michelle Alexander, quien está a cargo de este nuevo proyecto, detalla los pormenores que trae este estreno. Hemos tenido, sí, y definitivamente tengo que hacer algunas adaptaciones, pero es la novela, es la esencia, es la misma historia, son los mismos personajes, los mismos actores. Es como, si subleves un paréntesis, es la historia, son los mismos, ¿verdad? Ahora, la esperanza de que conviene la vacuna, de que podamos estar nuevamente reunidos y siempre, pero guardando todos los protocolos y todos los cuidados. Quiero agradecer, en primer lugar, por seguir confiando en nosotros, por seguir apostando por la producción nacional. Y quiero agradecer a todo el equipo del barrio, empezando, en este caso, con Rita Sol, que son hijos de la telenovela, todo el equipo de producción, directores, desde directores, productores, hasta el personal de limpieza, de painting, existentes, porque todos son muy importantes. Lo mismo que a todo el elenco, porque han confiado en nosotros, en esos momentos tan críticos que vivimos, han confiado en nosotros, han confiado en que los vamos a cuidar, en que los vamos a proteger, en que los vamos a proteger, en que vamos a estar pendientes de ustedes. Y eso, de verdad, se nos agradezco muchísimo. Sentir que confía en nosotros es muy importante, la frase que se mantiene mucho más compuente a la gente. Porque es, bueno, la novela, ni a todas la conocen, es la historia de dos hermanas que se se venían separadas, cuando una tiene psiquemis y la otra tiene apenas tres meses de nacida. Y una circunstancia trágica que sucede en las circunstancias peruanas, entonces, son separadas, y cada una encuentra diferentes caminos, diferentes caminos. Y la historia nos sitúa en la actualidad, cuando Mary quiere encontrar a su hermana, porque es la promesa que hizo su madre, porque es así que ella quiere encontrarla. Entonces, todo esto es un sentido de soltar la lucha, esta mujer por encontrar a su hermana, obviamente junto a lo que es la vida diaria y la lucha de ella, como madre, como esposa, en ambos personales, y rodeado de historias de amor, historia de traición, todo lo que una película debe tener para que sea atractiva al público. Y sobre todo, reflejar situaciones, como es entonces la definición de las historias peruanas, de las historias peruanas, que son fácilmente identificables con lo que sucede a las familias peruanas, ¿no? Amores, odios, conspiraciones e intrigas son los principales ingredientes que tiene dos hermanas, expresando la bellísima Karim Skamner su satisfacción de pertenecer en su tercera producción con el Barrio Producciones. Karim Skamner, esta es la segunda vez que hace una producción con el Barrio Producciones. ¿Qué expectativas tiene al respecto de la novela? Te espera. Karim Skamner, esta es la segunda vez que hace una producción con el Barrio Producciones. ¿Qué expectativas tiene al respecto de la novela? Te espera. Me gusta mucho la verdad con el equipo, estoy muy cómoda, pero yo siempre aprendo y me gusta porque hasta ahora he hecho personajes totalmente diferentes, entonces este Barrio es un pleno para mí, me permite crecer como actriz, con un equipo increíble, con compañeros que me dan los planos, y le da plena y bueno, las expectativas son altísimas, como todos mis compañeros, estamos emocionados, ya queremos verlo, ya no falta nada para el estreno, y estamos muy seguros que le va a gustar porque es una novela que hace mucho amor, con mucha dedicación y mucha atención, aparte de todo eso. A mí no me engañas, Ramón. ¿Tú crees que no me doy cuenta cómo miras a Mary? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? Que este baboso está templado de ti. ¿O me vas a decir que no? Pensé que tenías que estar con la familia. Créeme que lo único que necesito ahora es estar bien. Dos hermanas. Una extraordinaria producción, con un elenco excepcional. Marisol Aguirre, Julián Legaspi, Silvia Bardales, Yaco Eskenazi, Fiorella Luna, Brando Galesi, María Gracia Mora, Mariano García Rosel, Marcelo Rivera, Sandra Vergara, Canime Escander, Alesia Lambruschini, Eric Elera, Sebastián Monteguirfo, Mayela Yogya y Melissa Paredes. No te puedo querer igual que a Bianca. ¿Y sabes por qué? Porque tú no eres mi hija. Vive de principio a fin. Dos hermanas, unidas por el corazón, desde este lunes a las 9 y 30 de la noche, en América. No dejo de soñarte. Solo me basta una mirada. Sin tu amor me hace tanta falta. Escape cultural. Luis Alberto Corredor Efio. Sigo. Siento. ¡Bien por la semana! ¡Bien por los zapoentes! ¡Suscríbete al canal!